Más chacha, más chacha, Johnny, 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 quiero un Johnny. Más chacha, más chacha, Johnny, quiero un Johnny. Más chacha, más chacha, Johnny, quiero un Johnny. Más chacha, más chacha, más chacha, más chacha. Diana Chávez Camila Cruz Rocío Mamadilla Lucía Cárdenas Marietta Atauchi Patricia Pumallogna Fiorera Miranda Valery Rosas Glery Texy Beniza Chávez Manuel Guavazonco Danae Chávez Akemi Aikipa Y los Guaynas Roosevelt Cruz John Atauchi William Chalco Gilbert Gondoni Frank Jacone Kevin Chávez Edu Kuro Harrison Pumallogna Carlos Peña Juan Casa Rodrigo Cruz Johan Aragón Diego Rosas Gustavo Ramírez Max As Judy Chávez Rubén Cruz Adriano Carvajal Miguel Chávez Mascotitas Mascotitas Collachas Saori Fabián Chantal Idara Sog Amina Camila Sofía Sia Samantha Yaping Aira Roos Guayras Enzo Tefo Patrick Noel Maxas Adriano y Darriel Daniel Maxas Adriano Maxas Adriano Maxas Adriano Coiacha, coiacha de la mai Coiacha, coiacha, coiacha Coiacha, coiacha de la mai Coiacha de la mai Con su caporal Roosevelt Cruz Enríquez Presidenta Diana Chávez Dorado 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 ¡Suscríbete al canal! La asociación folclórica Coyacha de la May ¡Turi! ¡Se enciende! ¡Hermoso espectáculo! ¡Graniosa presentación en esta noche! ¡Coyacha! ¡Coyacha, Coyacha de la May! ¡Coyacha, Coyacha de la May! ¡Eso saludo al presidente del Centro Colpático Cultural! ¡Al ingeniero Yuri Chávez! ¡Tu dedo! ¡Ahora, Yuri! ¡Vamos, Yuri! ¡Tú puedes! ¡Así! ¡Eso! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Eso! ¡Rico! ¡Churi! ¡Eres un galáctico! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Hermosos señoras y señores! Vamos a estimular A estos jóvenes Nuevamente Un fuerte aplauso para Coyacha de la May Así se baila Así se baila Con fuerza, con energía, con pasión Con amor a Santa Rosa de Lima Extraordinaria presentación en esta noche Coyacha, 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 Coyacha Coyacha de la May Hola Yuri Hola Yuri Churay hueque Churay, 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 churay Yuri Son cuy que ya llengan, hueque chay Eso Dale Vamos Renato Hola Perula, mundo ¿Cómo estamos? ¿Cuántas visitas tenemos? Cien mil Compartan la transmisión Compartan Barcelona Por favor, dude ,' ...... ... listening to... ... ... ... ... Dos horas más Tres Pero hoy se termina todo Hoy llega su final Esta fastuosa celebración Es bueno ahora Santa Rosa De Lima Patrona de las Américas Y del Distrito de la May Siempre Con la potencia De la Casa Del Sonido Sonido profesional Envolvente Garandizado La Casa del Sonido ¡Excelente! Miren Ha llegado el momento Señoras y señores De tributar Con merecido aplauso Bien fuerte Para la Asociación Falclar Coyacha Coyacha De la May El Ingecito El Inge Bailarín ¡Ay, ay, ay, ay! Coyacha de la May ¡Moray! ¡Chato, soy ninches! ¡Muyo, muy orispa! ¡Loc, eman, pañama! ¡Esa zapateadita! Coyacha de la May Santa Rosa de Lima ¡Chaypi, babakikuna Tosu y kushanku Coyuriku, shanku La Baila Sanchispi ¡Saludito al Dr. Javier Cuno! ¡Vamos, Juri! ¡Te esperan una caja de Juri! ¡Eso! ¡Vamos, Juri! ¡Vamos, Juri! ¡Chávez Dorado! ¡Cómo baila! ¡Cómo goza! ¡El creador! ¡Del cliché! ¡El encanto del valle! ¡El encanto del valle! ¡Eso! ¡Alto, boyacha! ¡Zuhai! ¡Tosu y rita un asean! ¡Dr. Javier Cuno! ¡Festividad de la May! ¡Un hijo más! ¡Y lo vamos! ¡Talqueño! ¡Zazapateadita! ¡Allá están en las joyachitas! ¡Y lo manquitas! ¡Ya quiere entrar! ¡Así se baila, señoras y señores! ¡Esto realmente es increíble! ¡Vamos, Juri! ¡Y ahora mismo! ¡Vamos, Juri! ¡Vamos, Juri! ¡Vamos, Juri! ¡Vamos, Juri! ¡Vamos, Juri! ¡Numerosa delegación de Coyacha de la May! ¡Esta gran festividad de Santa Rosa de Lima! ¡Azcan, Juri! ¡Azcan, Pitu Zungu! ¡Coyacha de la May! ¡Uyuy, Chaman, Tapacha! ¡Atuncama! ¡Como baila, ingeniero! ¡Yuri Chávez Dorado! ¡Nuestros presidentes del Centro Solcódico Cultural! ¡La May! ¡El Encanto del Valle! ¡La Tierra del Umbu! ¡La Tierra de la Gastronomía! ¡El Cuitito, el Palo!